El primer vuelo de el Mini Swift después de ocho años Javier o no? Ocho años Falta el piloto nomás pero... ¿Eso que sale arriba por qué? Ese numerito Porque son los segundos que ya hayan... Cuidado que te llevan un pistón Compece el piloto nomás por el motor No se siente el piloto nomás Compece el piloto nace Encorsque el piloto Más problema Más problema El Espíritu Santo El Espíritu Santo